Los virus Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Si tú supieras cuando estoy sufriendo Porque se viente yo soy tu dueño Este dolor me está consumiendo Quisiera más de ese limite de tiempo Como quisiera que esto fuera un sueño Y estar contigo a cada momento Pero es triste porque ya tienes dueño Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor Déjame entrar a tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor ¿Qué puede ser? Lastimosamente y eres feliz con él En fin Nada puede ser Estigo mencionando la jugada otra vez ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No comprender ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Déjame entrar a tu vida y a tu corazón A tu vida y a tu corazón Que yo quiero solo darte amor, mi amor ¡Oh! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!